Dunjaf, dunjaf, dunjaf Dunjaf, 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 dunjaf Dunjaf, dunjaf Assalamu alaykoum, tu as besoin de toi? Ca va. C'est comment? Qui est-ce? Je suis le père. Tu n'as pas le père? Tu n'as pas le père. Mais tu ne veux pas te parler de mon tour? On se connait? Non mais... Je te vois que tu m'entraînes bien. C'est pour ça que je t'ai donné ton tour. Et si je ne veux pas te donner ton tour, j'ai aussi. Merci. Mais je ne peux pas te donner. Je ne veux pas te parler de ton tour. Je ne veux pas te parler de ton tour. Mais je ne veux pas te parler de ton tour. Regarde, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, je peux le faire. Dis-moi, dis-moi. Tu n'as pas le père. Je ne veux pas te parler de ton tour. Tu ne veux pas te parler de ton tour. Je ne veux pas te parler de ton tour. Je ne veux pas te parler de ton tour. C'est Aram. Tu as vu? Tu vois ce tour comme tu es là, je ne veux pas te parler de mon père. Ok. Pero... Masha'Allah... Escuches... Me da tuyé tuyé tuyé. Te lo dices, te lo dices. Te lo dices. No me da tué tué tué. Ok, pero me da tué tué tué. Pero no te lo dices, no me da tué tué. No te preocupes conmigo, no te preocupes. No lo sé. Si tu me pides, me pides. Binda... No te preocupes... Tu es muy duro... Y es muy duro... Y eso que me veo... No es un hospital... Me preocupa... Te llevar a un village... Y yo a un buen trabajo... Y si te encuentras bien... Y Inchallah... Tu te preocupes... No me voy... Quiero que me guste. Quiero que me vayas. Quiero hablar con el médico. Quiero que me vayas en tuyos. Es un hópital. Como todo lo que tienes que hacer conmigo, me vayas en tuyos. Binta, no te cuisas nada. No te cuisas nada. No te cuisas nada. No te cuisas nada. No te preocupes, no te preocupes. Mi amor, no te preocupes. Te quiero agradecer a mi amor de Dios. Te escuches bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Mi argen de poste tenía que tener 200.000 euros. Mi argen de poste tenía que tener 200.000 euros para que me guste. Pero te pones para ir a un debate de drogue. Pero Bachir, ¿sabes que tú eres la decepción de mi vida? Ah bon? Ah oui... Tu ne fais plus partie de mes projets. Tu m'as dejado de ser en casa. Le cire, le cire, le cire. Parce que je suis ton père. Mais si tu me déviens, tu n'as pas le droit de me déshériter. Tu comprends? Voilà. Donc tu n'as pas de 200.000 euros pour que tu te l'as donné. Jamais de la vie. Mais papa, tu sais bien qu'on se déroule. Mais papa, tu sais bien qu'on se déroule. Laissez-le voir ça, qu'on se déroule. Bachir, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je te dis à toi. On va inverser nos enfants de France pour poursuivre tes études. Tu es en train de voir. Tu te caras et tu te porte en face. Un clochard ici. Je te suis repatrié. Je te réellis sur dirai. Il faut que tu avais, tu avais une chance et une force. Et puis, mon fils, si tu avais de l'autre, tu avais la peine. Pachir... No puedo salir de aquí... Porque es mi alma... Y mi alma... ¿Cuándo te cambieras? Pachir... Ma... Tu te dises que todo... Me ha perdido... Y ahora... ¿Qué me ha perdido? Tu me as perdido... Ma... Si tu me confies... Je veux que je te quitte... Que je te quitte... Que je te quitte... Tu n'as pas besoin de Mali... Tu n'as pas besoin de le faire... Qu'est-ce que tu n'as pas besoin de l'argent... Tu n'as pas besoin de l'argent... Ah bon? Oui... Ma... Je voulais juste qu'elle s'arrête... Mais tu sais que Mons... Si je veux que je te quitte... Je sais que je ne vais pas le prendre... Tu n'as pas besoin de l'argent... Car... Tu n'as pas besoin de l'argent... Tu n'as pas besoin de l'argent... Hé fils... Mimi... Où est Aram ? Que n'est-ce que tu es là aujourd'hui ? Heureusement... Parce que si je l'ai rencontré, il m'a déconnué... Il m'a débrouillé... Ou il m'a débrouillé... Je ne comprends pas son comportement... Il m'a débrouillé... Je ne sais pas ce qu'elle a fait... Je ne sais pas ce qu'elle a fait... Je vais lui dire que je le ferai... Aram, je ne sais pas que c'est une maison... Il te fait quelque chose... Je ne le ferai pas... Ah non... Il ne fait pas ce qu'elle a fait... Je pense que j'ai eu des problèmes... Des affaires inférieures... Aram, il est en train de le faire... Je sais ce que je te dis... Laisse le faire... Je ne le ferai pas... Non... Laisse-moi... De toute façon... Tu n'as rien fait... Tu n'as rien fait... Le temps presse... Attends-moi, ma mère va y aller... Attends... Réalisé par défaut... Je ne sais pas... Réalisé par défaut Réalisé paradas... Réalisé par en France Les gens qui jouent... ¡Vamos! 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 Ok, chico, me he dicho una vez que el trabajo se empezó a comenzado. Pero el trabajo es muy mal. El trabajo es muy mal que el trabajo es muy mal de la madre de la madre de la madre de la madre de la madre. El trabajo es muy mal. El trabajo es muy malo. Pero no deberíamos de ganar. Eso no tiene. Así que ahora vamos a comenzar a hacer esto. Hay gente que lo que yo hice, no sé quién es. La gente debe de ganar a la parte. No se dice que no te preocupes, pero no te ganar. Recuperé lo que tienes que recuperar. Aquí en Japón tenemos problemas. Entonces, no deberíamos de ganar a la parte. No deberíamos de ganar a la parte de nosotros. Pero no deberíamos de ganar a la parte de nosotros. Entonces, no deberíamos de ganar a la parte de nosotros. Así que no deberíamos ser más que la gente lo dejó. Si no deberíamos de ganar a la parte. Porque eso es lo que nos conocemos. Te lo respira. No te dises que no te voy a la parte. Te lo respira. No me pate. No te voy a la parte del suelo. Te lo respira a la parte de tuyenne. No me trompas ni a la parte de tuyenne. Si tu te cuido la parte de tuyenne. Tu regardes la parte de tuyenne? Tu le sentiras bien que la venda a la parte de tuyenne. ¿Qué pasa? ¿Puede que déjala? ¿Puede que te vayas? ¿Ten es Nadia? ¿Ten es Nadia o no? ¿Ten es Nadia? ¿Ten es Nadia o no? ¿Ten es Nadia? No te vayas. Si tu te apreses... No te vayas. Tu te as dejado. Si tu te abres la tienda, ques ton cuido es así. No te abres tu la mano. Vete a ti, ahora te vas a ir bien prendra la tienda. No te abres tu la mano. No te abres tu la mano. No te abres tu la mano, no te abres tu la mano. No, no nos cuisos. No, no te cuisos. No, no te cuisos. No, no te cuisos. ¿Dónde vas? No te cuisos de mi amor. No te cuisos. Te cuisos todos los días a dormir en la noche. ¿Cuál es eso? Desde que me he constaté que tu as visto tu as visto tu n'as nada más. Y tu debes saber que tu es un padre. Y yo quiero tener una historia. Porque la historia que yo tengo, es que yo tengo la historia. Mami, te mandes un poco más o menos que me entiendes. Y yo quiero que te entiendes. No me importa. La chance que tenéis, cuando yo tenía un anciano áge, no me dure. Entonces, tu deberías de la gaspiller, ir a la paz y 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 ir a la paz. Eso no me importa. ¿Mamá, me travese? Te explico, te explico. ¿Qué te diré? Mami, ¿qué te dice? ¿Qué es? Tú eres un río. Tú eres un río, te voy a ir a la pérdida. ¡Eso está en la calle! Mami. ¿Quién? Tu te as hecho un choc de choc de choc de choc. Tu le as hecho un pato en las tapetes. Yo le sé. Tu le as hecho. Cuando te lleves a esto, no lo haré. Y lo que me gustaría saber es que si tú eres un hombre, no es un hombre que no es un hombre. No es un hombre que no es un hombre. Si tú eres un hombre, eres un hombre como él. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! فلا, tu lo tienes con laведura sino de biología y una nunca. Ahí voy yo con tu. Tomas, hoy en sí tú me as creclas con tu, no te vayas a soultrie de nichts chantesco. ¿Qué es la à noi? Cagen que lo hice necesidad. Epile con Nini me hacía. No me fuera da Nini. Ce challenge met Jussaba a un poison un gu ordersantencio con T couple provosten de nuestras familias de longe de todos yillionujemy el miedo y transformar en tornole. Pero mira, el mundo tiene que estar en el mundo. Si tu le dorses, tu te lo dorses. Si tu le dorses, tu le dorses. Si tu le dorses, tu le dorses. Pero para mí, todos nos sentimos en el mismo tiempo. Cuando me atacó, tu deberías rancar a mi lado. Pero todos nos sentimos. No nos sentimos. Esa es la diferencia. No hay confianza. Te dije que todos nos cuisos qu'on le quiera. No se puede quitarle. Y si tu as hecho esto a quien es más grande, te diré que es tu fanáticos. Aquí te diré. Pero no te preocupes de mi hermano. Sabes que tu n'es pas arrangé. Pero si no te ayudas, te pones a tuer. Si me parez a tuer, nadie le dirá. Fils, veuille. ¡Gracias! 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 Tu es un peu grave le état. Tu es un peu triste ou un peu triste? Papi. ¡No me ha hecho bien! Pero tu lo hagas. Si tu tomes la mano, tu te vas a ganar. ¡Ey! ¡Tami! ¡Suscríbete! 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 No, no me entiendes. Todo esto es todo. Solo un poco de tiempo. Y me llevo para dejarlo. ¿Puedes dejarlo? Te prometo que te dejarlo. Y te dejarlo. Y eso no es prioridad. La prioridad es que tú te preocupes. ¿Quién es Fadjou? Fadjou. Fadjou es tarde. Doctor Diop. Doctor Diop? Bien. Mi mam, tiene un poco. Todo lo que necesito, me llamen a un teléfono. Si no puedo, me dejaré lo que yo me voy. El doctor Diop, lo haré. Lo que podemos hacer para que te pierdas, te pierdas en tus manos, lo haré. Dapa... ¿Por qué me haces bien? Yo te digo lo que te digo, lo haré, lo haré. No te vayas, no quiero que me lleve aquí. Voy a ir, te necesitas lo que te llamas. ¿Qué es mi casa? ¿Qué te decía? Yo te dije que no te quedes en casa. Si tu me quedes en casa, tu te quedes en casa. Pero yo no me llené, tu me llené. ¿Qué es eso? La madre es tuyada. Tu es mi casa. La madre es tuyada. Y yo te renié. Te renié. No te vayas de venir a mi casa. No te vayas de tener un hijo. No te vayas bien, no te vayas bien. No te vayas de ir a mi casa, Dios mío. Pero no te olvides que la casa es mi padre. Si me saliera y va, me saliera. Si me saliera, no me saliera. No te vayas bien, mi casa es mi padre. La madre está muy bien, está en un estado. Me vayas a venir a la salvación. Le dame a la salvación de mi padre. ¿Quién le dame a la salvación de mi padre? Tu le dames a la salvación de mi padre. No te vayas a la salvación de mi padre. No te vayas a la salvación de mi padre. No te vayas bien. No te vayas bien. No te vayas bien. Tu vois, je suis un hijo de la vie et je suis un hijo de la vie. Tu n'as besoin de la joie. Tu n'as besoin de la joie de l'agresseur ou de la joie de la joie. Tu es là. No te vayas bien. Tu sais quoi? Tu te vayas bien, tu n'as pas à la maison. Prends-toi. Si tu n'es capaz de salir de aquí, si tu n'es capaz de salir de aquí. tu n'es pas un hombre. Doctor, la madre me ha dicho todo. Lo que me gustaría hoy es que me gustaría decirle a la madre lo que podemos hacer para que la madre pueda. Todo lo que necesito es decirle a la madre muy rápida. Eso es así. Sí, para este caso, el sitio hacía un poco más complicado. Los resultados sonidos, se conocen que se le ocurre. Pero el único problema es que el plato médico no se le ocurre. Solo una solución, es una evacuación sanitaria a los extranjeros para que se pueda hacer una prueba en search. Solo una solución. Solo una solución. Pero si solo irá, se tendrán. Sí, creo que sí. Porque tengo unas relaciones, yo les puedo activar, así como mi trabajo. Pero el valor es muy elevado. No hay problema, ahora me voy a decir algo y a la solución y a la solución. Si yo la solución, la solución y la solución. Y a la solución muy rápida. Porque todo lo que puedo hacer para que se pueda llevarse a la mejor. No me preocupes, me preocupes por eso. Pero por eso necesito 5 millones para evacuación, la presidencia, todo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo, yo lo haré. No hay ningún problema. De todas formas, todo lo que puedo hacer para que la madre de Judith se lo haga. No hay ningún problema. Heureusement que tu le dorses. Tienes la gravidad de la fèbre de tu madre. Tu sabes que mi hermano es yo y a un entretien. Pero yo tengo que tomar una gran gravedad. Cada vez me habla de la medicina tradicional. La medicina tradicional es bueno, pero para este caso, no es así. Hay que intervenirlo. Si tu ves el caso de mi hermano, no lo entiendes. Porque lo que hago es así, no lo esperes. Porque tú sabes que mi hermano es yo y tú. No lo entiendes. Quiero decirlo con mi hermano. Porque yo voy a trabajar así. Pero si tu lo dejaste en casa. Muy bien, muy bien. Dejame mi la carta. De acuerdo. 822-33-19. 33-19. Ok. Ok, ahora tengo mi carta. Para que tu me acompañe en tuyos. Pero es un poco más 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 más. Gracias. ¡Gracias!